Estamos con David Forconi, de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Junín, y con Mauro de Carlos, integrante del equipo de profes de esta colonia para chicos con capacidades diferentes, David, que, bueno, un año más se está poniendo en marcha aquí en la ciudad de Junín. Sí, la verdad que sí, estamos arrancando este año la colonia con los chicos con capacidades diferentes. Contento desde el lado de la Muni de poder brindarles este espacio a los chicos. El Intendente Pablo Petreca siempre nos dijo, cuando se sumió acá, Claudio, y cuando yo lo empecé a acompañar que teníamos que apoyar todo este tipo de eventos, de acompañar, de estar presentes, así que, bueno, la idea es esa. Hace un par de años que estamos viniendo acá y, bueno, las autoridades siempre nos habilitan estos espacios para seguir trabajando. Los chicos disfrutan con la particularidad de que, bueno, la colonia tiene un carácter específico porque no son todos niños, entonces hay gente adulta, hay niños y adolescentes, y, bueno, esa particularidad hace que nosotros tengamos que pensar en los intereses y las particularidades de cada uno para cubrir esas expectativas que tiene. Pero, bueno, siempre girando en torno a lo que es la actividad física, lo deportivo, lo lúdico, utilizamos mucho el recurso de la pileta. Bien. Y además la inclusión, ¿no? Porque hay una propuesta también de visitar a otras colonias periódicamente, una vez por semana, creo. Sí, sí, todos los viernes. Nosotros denominamos la propuesta Viernes Inclusivo, donde nos contactamos con representantes de otras colonias y, bueno, generamos el contacto y hacemos esas visitas. Y sí, la verdad que se arman verdaderas jornadas de inclusión donde, entre todos, disfrutamos de los beneficios del verano, digamos. Acá tenemos, bueno, adolescentes y jóvenes y adultos que van a la propuesta durante el año, que es fútbol, natación, EFI. Bueno, hay varias propuestas y, bueno, lo que pasa es que ahora le damos un carácter un poco más distendido, más recreativo, para después en marzo volver a lo que es la disciplina deportiva.